Cuántos de nosotros hemos tenido heridas en nuestra alma en el pasado y nunca nos preocupamos porque nos dieran los huetazos Porque nos echaran alcohol y nos dieran punto y curáramos esa herida A veces venimos al evangelio con el alma llena de heridas, con el alma llena de cicatrices Cicatrices, heridas, enfermedades por dentro que nunca quisimos que se nos trataran Enfermedades que nunca quisimos hablar, aleluya y están ahí desde nuestro pasado Nunca nos preocupamos por cerrar esas heridas y hoy en día alabamos a Dios Y hoy en día glorificamos a Dios y hablamos en lengua y danzamos y nos gozamos Pero cuando estamos solos en los momentos de soledad nos damos cuenta que esas piedras están ahí Que esas heridas están ahí en el alma porque nunca hemos querido tratarla No pues yo te tengo noticias si tú te estás identificando con esta palabra Para eso vino el Mesías, para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino el Cristo de la Gloria A decirte yo estoy dispuesto a sacarte la piedra, yo estoy dispuesto a cerrar esa herida Yo estoy dispuesto a sanar toda enfermedad en tu alma, yo te quiero hacer libre Padre pronto tienes que alabar a Dios que yo siento su presencia aquí hoy Para eso vino Cristo a sanar las heridas profundas de tu alma, a sanar toda enfermedad de tu pasado Ya no siga caminando enfermo, ya no siga caminando enfermo, ya no siga caminando enfermo Dile Jehová hoy, o me sana, o me sana Pero mi alma necesita ser limpiada Mi alma necesita ser curada Dios es bueno y para siempre su misericordia Gloria a Dios Yo estaba desde el martes pasado Gloria a Dios Con una palabra que empató tanto mi corazón Y desde el martes estaba estudiando esta palabra Estuve casi soltándola el jueves Pero dije no espérense, esto es para el domingo que va Porque esto es un plato bien exquisito Usted tiene días que va a comer y usted se encontró un pan con lo que sea Se lo comió rápido Pero es otro día que usted dice no, yo como que quiero algo Un pescadito, una sopa Usted me está teniendo Como algo exquisito, verdad A usted le ha pasado, verdad que sí Así que estaba orando mucho al Señor Y yo sé que esta palabra va a bendecir su vida Y sus corazones Yo quiero que usted abra su mente en esta preciosa mañana Que abra el corazón poderoso Dios Y al mismo tiempo Que deje que la palabra entre Penetre en lo más profundo Y haga su trabajo en su vida Amén Lucas capítulo 4 Bendecimos la vida de todos los hermanos Que nos pueden estar mirando Amén A través de las redes Poderoso Dios De las distintas partes del mundo Gloria al Señor Le bendecimos en este día Mi mamá creo que está por ahí mirándonos también Que Dios la bendiga De una manera especial En el nombre de Jesús Lucas capítulo 4 Vamos a leer a partir del verso 16 Gloria a Dios Lucas capítulo 4 Verso 16 Gloria al Señor Amén Por ser palabra de Dios Le damos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Dice así la palabra del Señor Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar Donde estaba escrito El Señor El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista A los ciegos A poner en libertad A los oprimidos A predicar El año agradable Del Señor Enrollando el libro Lo dio al ministro Y se sentó Y los ojos De todos En la sinagoga Estaban fijados En él Y comenzó A decirles Hoy Se ha cumplido Esta escritura Delante De vosotros Amén Vamos a levantar Nuestras manos Al cielo Y vamos a darle Gracias a Dios Por esta palabra Tan poderosa Tan preciosa Que acabamos de leer Aleluya Yo no sé Si usted puede sentir La presencia Cada vez que tiene Contacto con la palabra Si siente como El corazón Aleluya Hay una llama Dentro que está ahí Aleluya Y está brincando Esa llama del Espíritu Cada vez que usted Tiene contacto Con la palabra Porque la palabra De Dios es vida Aleluya La palabra es Espíritu Gloria al Señor Alimenta nuestra alma Poderoso Dios Levante sus manos En esta preciosa mañana Dele gloria a Dios En este momento Dígale gracias Señor Por tu palabra Dígale usted Señor Yo quiero que tú me hables Yo vine necesitado Necesitada De una palabra De vida eterna Para mí Y yo quiero que tú Dios mío Me hables A través de tu siervo Dígale Señor Una palabra bastará Para sanar Una palabra bastará Para restaurar Una palabra Bastará Para levantar Al caído Señor Te damos gracias En esta mañana gloriosa En el nombre poderoso De Jesús Padre Aquí tu pueblo Está en tus manos Señor Toda la audiencia Dios mío Que va a escuchar Esta palabra Transforma Espíritu Santo Comienza a operar En este momento Comienza a obrar Prepara los corazones Prepara el terreno La plataforma Para recibir tu palabra Y que ellas Puedan hacer El trabajo Que tú anhelas Hacer en este día Señor Bendice Glorificate Señor Rompe cadenas En el nombre De Jesús Amén Y amén Denle un aplauso Al Señor Tome asiento Aleluya Siéntese Poderoso Dios Gracias Jesús Poderoso Dios Vamos a estar hablando El día de hoy Sobre La sanidad Del alma Poderoso Dios La sanidad Del alma Gloria A Dios No sé si usted Sabía Lo que Es el alma Del ser humano Poderoso Dios El alma De nosotros No es más Que Esa parte De nuestro ser Esa parte De nuestra Esencia Donde se Encuentran Nuestras emociones Donde se Encuentran Nuestros Sentimientos Poderoso Dios Esa parte Donde Poderoso Dios Guardamos Ahí dentro El amor El cariño El respeto Que tenemos Hacia Dios O hacia cualquier Persona Poderoso Dios Podemos darnos Cuenta en la palabra De Dios Cuando Dios Hace al hombre Al principio Dios hace Un ser humano Tripartito Poderoso Dios Tripartito Porque nosotros Tenemos un cuerpo En el que nosotros Caminamos En el que nosotros Andamos Y en el que nosotros Nos movemos Tenemos por dentro Un espíritu Que es el aliento De vida El espíritu Es esa fuerza Que nos hace mover Que nos hace caminar Que nos hace levantarnos Cada día Y movernos Poderoso Dios Y el alma Es el centro De nuestro ser El alma Es la parte Que se comunica Con Dios Poderoso Dios El alma Es la parte Que Dios Más le importa Y le interesa Del ser humano Cuando Adán Estaba en el huerto Del Edén Al principio Antes de que El pecado Tocara la tierra El alma De Adán Estaba Confortada En la presencia De Dios Porque Adán Estaba haciendo La voluntad De Dios Y no había Nada Que impidiera Que Dios Se comunicara Y se conectara Diariamente Con el ser humano ¿Por qué? Porque el alma De Adán Estaba sana La palabra Dice Que cuando Una persona Muere Nuestro cuerpo Que fue hecho Del polvo De la tierra Vuelve Al polvo De nuevo Y el sabio Salomón Dice que El espíritu Vuelve A Dios Que fue Quien lo dio O sea El aliento De vida Lo que te permite Moverte Por ejemplo Los animales Tienen un cuerpo Y un espíritu Pero no tienen Un alma Poderoso Dios Porque el alma Es la que tiene El raciocinio Poderoso Dios El alma Es la que tiene La capacidad De procesar Información La capacidad Poderoso Dios De recibir Aleluya Y emitir Emociones Bendito sea Dios Así que Esa parte De nuestro ser De nuestra esencia Donde procesamos Sentimientos Donde procesamos Información Donde procesamos Emociones Es la parte Que Dios Le interesa Que conectamos Directamente Con Él Para Él Traernos Salvación ¿Por qué Nuestra alma Necesita La salvación? ¿Por qué? Porque nuestra alma Está desconectada De Cristo Desde el momento En el que somos Concebidos En el vientre De una mujer Entonces la tarea De Dios O el anhelo Que Dios Siempre ha tenido Es salvar El alma Del ser humano Dios no está Preocupado Por el espíritu Que hay dentro De ti Porque ese espíritu De vida Ese aliento De vida Esa fuerza Fue Él Que la depositó Ahí Y dice Que desde que Te muera Vuelve Ese espíritu A Dios Porque no hay Nada Ni nadie Que pueda Dar la vida Solo Dios Lo puede Hacer Dije Solo Dios Lo puede Hacer La ciencia Ha aumentado Tanto Escuche Que los científicos Han creado Un ser humano Que usted Lo ve Y cree Que es un hombre O una mujer Porque es idéntico Pero Son Creaciones Del hombre Pero aunque Se parece Tanto Aunque se Asemeja Tanto Al ser humano Lamentablemente Está controlado Por una computadora Porque por más Que el hombre Intente Por más Que el hombre Quiera El hombre Nunca va a poder Depositar espíritu Dentro de un Cuerpo El hombre Nunca va a poder Depositar vida Dentro de un Cuerpo El único Que tiene Aleluya La fuente El único Que tiene El poder Y la soberanía Para impartir La vida Se llama Dios Así que Los científicos Pueden Inventarse Crear El ser humano Lo que quiera Pero nunca Van a poder Entrar un espíritu Ahí adentro Nunca van a poder Darle vida Porque solamente De Dios Viene la vida Solamente En él Está la fuente De donde Emana La vida Poderoso Dios Pero esa alma Que nosotros Tenemos adentro Que es la parte Que Dios Más le interesa No que el espíritu No le interesa No que el cuerpo No le interesa El alma El alma Tiene mayor prioridad Para Dios Que cualquier otra Cosa de nosotros Porque ahora mismo Es la parte De nosotros Que está en juego Ahora mismo Es el alma La que está Luchando Dentro de nosotros Por obtener La salvación Y hasta que El alma No tiene contacto Con la sangre De Cristo La salvación No puede llegar A nuestra alma Pero cuál Es la condición De nuestra alma Delante de Dios La condición De nuestra alma Delante de Dios Es que como Nacimos siendo Pecadores Como nacimos Siendo imperfectos Por lo que Venimos arrastrando En nuestra naturaleza Humana Poderoso Dios Nosotros Venimos Con un alma Que está herida Nacemos Con un alma Que está enferma Con un alma Que está inclinada Hacia lo malo Y el trabajo De Cristo No es más Que restaurar Esa alma El trabajo De Cristo No es más Que traer sanidad A nuestra alma No es más Que traer sanidad A nuestro interior ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que se sonríen Hay mucha gente Que se divierten Pero ellos saben Que por dentro El alma Está vuelta A pedazos El alma Está enferma El alma Está quebrantada Aleluya Y aunque tu cuerpo Tu cara Está demostrando Sonrisa Y alegría El interior Está destrozado Porque hay un alma Allí adentro Que está Totalmente Enferma Y de dónde Se produce La enfermedad Del alma De dónde Viene la enfermedad O las enfermedades Que agobian Nuestra alma La fuente principal Que produce Las enfermedades Del alma Es el pecado Pero esta Se produce En poderoso Dios Muchas veces Generalmente De situaciones De conflictos Que acontecen Entre los seres humanos Hay personas Que tuvieron Una discusión Hace cinco años Y el día Que tuvieron Esa discusión Se enfermaron Por dentro Y han pasado Cinco años De esa discusión Y esa enfermedad Está ahí Durante cinco años ¿Por qué? Porque después De esa discusión Las cosas No han vuelto A ser las mismas Jamás Porque después De esa discusión Las cosas No han funcionado Igual Porque después De esa discusión O de ese encuentro O mal encuentro Poderoso Dios Cada vez Que me recuerdo De ese momento Lo que viene Es ira Lo que viene Es enojo ¿Qué quiere decir? Que el alma Está pasando Un proceso Letal De enfermedad Y si Cristo No entra Y sana Esa herida Y si Cristo No entra Y se lleva Esa enfermedad Nuestra alma Nuestra alma Está corriendo Peligro Delante De la presencia De Dios Porque no puede Habitar El Espíritu De Dios En un alma Que está enferma En un alma Que está herida En un alma Que está quebrada Poderoso Dios Yo no sé Yo no sé Si usted está aquí O se fue Estoy aterrizando Ya La Biblia dice Que nosotros Tenemos que ser Imitadores De Cristo ¿Usted sabe Lo que significa Imitar? Póngase de pie Agustín Me bajan Cosas locas Cada rato Usted va a hacer Lo que yo haga No fue a la derecha Que levanté Levanta un pie Bájen Siéntese Yo no me voy a sentar Porque estoy predicando Usted me estaba Todo lo que yo estaba haciendo Usted lo estaba repitiendo Me estaba imitando Gloria a Dios Imitadores de Cristo Significa Repetir Las acciones Que Cristo realizó Mediante tú En la tierra Caminar Como Cristo Caminaba En la tierra Hablar Como Cristo Hablaba En la tierra Conducirnos Como Cristo Se conducía En la tierra Vamos a entender Que seremos Imitadores de Cristo Cuando entendamos El propósito Con el que Cristo Vino A la tierra A veces Tenemos un mal Concepto De Cristo En nuestra mente Aleluya Porque La palabra Dice en el libro De Juan 316 Que de tal manera Dios amó al mundo De qué manera De una manera Tan grande Que entregó Su hijo Único Unigénito A morir Por toda la humanidad Para que todo Aquel Que en él Crea No se pierda Sino que tenga Vida eterna Y dice Porque Dios No envió A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que el mundo Tenga vida eterna A través de él Padre La tarea de Cristo No es condenar Al mundo La tarea de Cristo No es que la gente Se pierda La tarea de Cristo No es mandar A nadie Al infierno La tarea de Cristo Es no condenar Traer salvación Traer Padre Pero usted Se está poniendo Serio aquí hoy Vida eterna A todas Las personas Que crean en él Y como yo Tengo que ser Imitador de Cristo El mensaje De Cristo Es el mensaje Que tiene que estar En mi corazón Las palabras De Cristo Son las palabras Que tienen que gobernar Mi corazón Poderoso Dios Las actitudes De Cristo Son las actitudes Que tienen que gobernar Mi vida En la tierra A Jesús Le trajeron Una adúltera Y se la pusieron Alante Y le dijeron Vamos a ver Que tú vas a hacer Ahora Le encontramos Con uno Con otro marido Ajeno Esta es una Adúltera Y la ley Dice que hay que Matarla Bajo la ley Esta mujer Tiene que morir A pedra ¿Qué tú dices Que hagamos con ella? Tú no eres un maestro Porque eres un maestro De la ley Si fuése Nosotros Hoy en día Que nos trajeran Una adúltera Delante de nuestros ojos Pecadora Muérete Para el infierno Alaba Se me fueron Si Aleluya Si fuera nosotros Que nos pusieran Un ladrón Al lado de la cruz Tuviéramos Diciéndole Ladronazo Te va a llevar El diablo Te va a ir Para el infierno Por ladrón Oh gloria Tú sabes Lo que Cristo Le dijo A todos los que Llevaron la pecadora El que esté libre De pecados Que tire la primera piedra Yo no vine Para condenar Yo vine Para dar vida Yo vine Para sanar Yo vine Para restaurar El alma Que está herida El alma Que está quebrantada El alma Que necesita Una palabra De vida eterna Se está poniendo Serio esto Se está poniendo Serio ¿Cuál es el problema De la sanidad Del alma? Aleluya Que no todo el mundo Está capacitado Para sanar A otros Usted está aquí Nadie Que no tenga La guía Del Espíritu Santo Y el poder De Dios Podrá Sanar El alma De nadie El que no está Lleno del Espíritu Santo En vez de sanar Lo que hace Que enferma Más A las personas Escuche esto Por favor Jesús está En la sinagoga De Nazaret Y el abre Isaías 61 Y el dice Aleluya El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Mire lo que dice Isaías Con más detalle El Espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Y me envió A predicar La buena Nueva A los Abatidos Number one Lo ungió ¿Quién? El hombre A Cristo No fue Herodes Que lo ungió A Cristo No fue Juan el Bautista Que lo ungió A Cristo Lo ungió Jehová El Padre Mediante Del poder Y la unción Del Espíritu Santo Una persona Una persona Que no está Llena del poder Y la unción Del Espíritu Santo Lo puede Anunciar Las buenas Nuevas De salvación A la tierra Por eso que hay Tanto problema Agustín Porque hay gente Que tienen el alma Enferma Y cogen un micrófono Aleluya Y se suben A predicar Con el alma Enferma Y vomitan Odio Respiran Envidia Respiran Respiran Rencor Respiran Amaricia O gloria Porque el alma Está enferma Y el que está Enfermo No puede Salar a nadie Hay que estar Sano Para sanar Al que está Enfermo Hay que estar Sano Para sanar El alma Que está Herida Pero alabe A Dios Que yo siento El Espíritu De Dios En esta Hora Lo ungió Jehová Y lo llenó Del poder Y la unción Del Espíritu Santo Sin la guía Del Espíritu De Dios Sin el poder Del Espíritu Santo No vamos A sanar A nadie Usted sabía Que la iglesia Es un hospital La iglesia Es un hospital Espiritual Aquí la gente Viene enfermo Aquí la gente Viene traicionado Aquí la viene Viene la gente Engañado Aquí viene la gente Herida Poderoso De Dios Y sabe cuál es El trabajo Que hay que hacer Aquí No es señalarte Tu pecado No es señalarte Tu falla No es decirte Que el diablo Te va a llevar No Es decirte Que hay sanidad Para el alma Herida Que no importa Lo que tú hayas hecho Él está dispuesto A sanarte Él está dispuesto A restaurarte Él está dispuesto A hacer Todas las cosas Nuevas En tu vida 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 Para eso vino Cristo Para sanar Tu alma Iglesia Si se lo vas a dar Dáselo más fuerte Aleluya Oh gloria a Dios Cuando Isaías Le tocó Dale esta palabra Esta profecía Tú sabes A quién Isaías Le está profetizando Isaías Le está profetizando A los que quedaban En el reinado De Judá ¿Cuál era la condición? Dios no está mirando A la condición física De nosotros A veces nos llega Una enfermedad física Y estamos turbados Y pensamos Que todo se va a acabar ¿Y qué usted hace? Usted va al médico Usted va a la ciencia Y acude Para sanar Esa enfermedad Y busca la cura Y se adapta a la cura Porque usted quiere Estar sano Y en salud Pero Dios No se preocupa mucho De que es un cáncer Que eso Eso es tontería Para Dios Usted sabe Cuánta gente Que no tiene cáncer Pero tiene un cáncer Espiritual por dentro Que lo está matando Usted sabe Cuánta gente Que nunca le ha dado diabetes Pero tienen una diabetes Espiritual demasiado fuerte Que lo está consumiendo Por dentro Y esas son Las enfermedades Que yo vine a hablar Hoy en día Que Dios quiere sanar De tu alma Las enfermedades Espirituales Aleluya Que tú no las puedes ver Con tus ojos Pero que tú Y Dios sabe Que están ahí Dentro de tu alma Poderoso Dios Por eso es que a veces Nuestra alma No progresa Nuestra alma No avanza en Dios Y nos sentimos Estancados Nos sentimos Que no podemos crecer Nos sentimos Que no hay Aleluya No hay forma Para tirar para adelante Me quiero levantar Pero no puedo levantarme Quiero buscar a Dios Quiero hacer su voluntad Pero no puedo Porque estoy enfermo Por dentro Antes de levantarte Lo primero que tienes que hacer Es decirle a Dios Que te sane Es decirle a Dios Que arranque de raíz Toda enfermedad Que haya en tu alma Que no te deja amar Que no te deja ser amado Que no te deja Padre Pero yo siento El espíritu De Dios En este día Gloria a Dios El pueblo de Dios Había pasado Por tantas tribulaciones Que ellos mismos La habían provocado Todas Las deportaciones De Israel La división Del reino Las invasiones De los asirios De los babilónicos De los romanos La habían provocado Ellos mismos Por su desobediencia Y usted sabe Cómo estaban ellos Externamente Quizás no tenían Ninguna enfermedad física Pero el alma De Israel Estaba Enferma Ahí había gente Con depresión Ahí había gente Con odio Ahí había gente Con rencor Ahí había gente Con egoísmo Ahí había gente Con envidia Se me fueron Ahí había gente Con malicia Ahí había gente Llena de ira Isaías El espíritu de Jehová Le coge la boca A Isaías Isaías dice El espíritu del Señor Está sobre mí No era No era Isaías Aleluya Que estaba hablando En ese momento Era Cristo A través de la boca De Isaías Diciendo El espíritu de Jehová Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Jehová Para dar buenas nuevas Aleluya A los quebrantados A los pobres Y sanar A los quebrantados De corazón Con qué misión Vino Cristo A la tierra A veces nos estamos matando Para que Dios sane La diabetes O el tumor Y Dios lo sana Pero seguimos sanos Enfermos todavía En el alma Usted sabe cuánta gente Ha recibido un milagro En la iglesia Y se han descarriado Y hasta el sol de hoy Más nunca han buscado a Dios Porque andaban detrás De un milagro Y el alma de ellos Nunca fue sanada Lo primero que Dios Quiere sanar Es tu alma primero Antes del milagro físico Hay un milagro interno Hay un milagro espiritual Que Dios tiene que hacer contigo Y sanar Aleluya Las heridas que hay dentro Y sanar Oh gloria a Dios Las enfermedades De tu alma Isaías le está profetizando A un pueblo Que está enfermo Por dentro A un pueblo A un pueblo Que no tiene seguridad De sí mismo Ni confianza En Dios Y en medio De tanto caos De tantas enfermedades Del alma De tanta desesperación Sale una voz diciendo Por cuanto me ha ungido Yo va Fíjese Padre yo siento Como el Espíritu Santo Que me está abrazando Siento como un abrazo Especial Del Espíritu de Dios Jesús se atribuye Esta profecía Para sí mismo Está en la sinagoga Y él dice Por cuanto me ha ungido Y me ha enviado Y me ha enviado A sanar A Israel Hermano En la misma condición Que estaba el pueblo Cuando Isaías Estaba profetizando Estaba Israel Cuando Cristo Entró a la sinagoga Y abrió el libro En ese momento Roma Estaba dominando Aleluya Sobre Israel Y había muchos De ellos Sin esperanza Porque ellos sabían Que todos los que se levantaban A independizarse El imperio Lo mandaba a matar Y aparece este Que dice Yo soy el rey De reyes Y el señor De señores Y aleluya Le tiraron palmas O gloria Le hicieron ovación Por fin Nos van a libertar De Roma Yo no te vine A libertar De Roma Yo vine a sacar El odio De tu corazón Yo te vine A levantar Siempre a catarabas Sé catarabas Yo te vine A libertar De algo más profundo Que Roma Yo vine a sanar A los quebrantados De corazón A vendar Las heridas A restaurar Al padre Con el hijo Al tío Y al sobrino Al amigo Padre Pero alabe a Dios Si puede en esta hora Él vino A sanar Tu alma Iglesia Oh gloria A Dios Yo le pregunto El alma de Cristo Estaba enferma Y porque Los demás No pudieron Hacer lo que Cristo hizo Porque solamente Alguien que está Sano Humilde Y lleno Del Espíritu Santo Está capacitado Para impartir Sanidad A las almas Y como usted Y yo Somos Imitadores De Cristo Usted y yo Tenemos que hacer Lo que Él vino a hacer En la tierra No solamente Imitadores Somos parte De él Y de su esencia Porque dice Que eres la cabeza Y nosotros Somos el cuerpo Así que el pensamiento De Cristo La mente De Cristo Tiene que ser La mente De nosotros Oh gloria Lo ungió Jehová Lo llenó Del Espíritu Santo Número uno Atraer Buenas Nuevas A los pobres No sencillamente A los pobres Físicos A los que no Tienen comida A los pobres De espíritu A los que no Tenían esperanza Por dentro A los que pensaban Que todo se había acabado A los que pensaban Que las promesas De Dios Se habían terminado Aleluya Que tú estás predicando Aleluya Que está viendo La gente en ti La gente tiene que ver La respuesta De Dios En su vida A través de ti Aleluya A ti te llamaron A mí me llamaron A darle la buena nueva A los pobres A los que no Tienen esperanza A los que creen Que la vida No tiene sentido Uramaseca Tarabasaca Tamazama Sepracabasanda Rabacaya Cuanta gente Enferma allá afuera Está muriéndose Por dentro Y nosotros ¿Qué estamos haciendo Para sanar Esas heridas? Estábamos Asunción Y yo El otro día En marcha Y cuando estábamos En la caja Asunción Abrió la cartera Y se ha contratado Se lo pasó A la cajera Le dijimos Dios te bendiga Dios te ama Quiere salvar Tu vida La mujer Se le salieron Dos lágrimas Y yo Padre Aquí hay problema En esta Comenzó a llorar Y Asunción Nos van a sacar De aquí Vamos Corre Le quitamos El número Y ella dijo Yo necesito Que ustedes vayan A mi casa Porque tengo Demasiado problema No le puedo decir Los problemas Espirituales Tan terribles Que hay Que hay en esa casa Pero nosotros Fuimos Y entramos Yo veía Los espíritus Como caminaban Hasta por la pared Brujería Hechicería Santería Aleluya Demonios De homosexualismo Demonios De cuanta Diablura En esa casa Y esa mujer Casi cogiendo La soga Casi Casi Del otro lado Aleluya Una depresión Encima En el rostro Se le ve La amargura Del alma Poderoso De Dios Aleluya Y nosotros Fuimos Nosotros Oramos Y cumplimos Con el Señor Aleluya Y esto Me hace entender A mi algo Cuantas almas Que están heridas Cuantas almas Que tienen enfermedades Y el diablo Le dice Quítate la vida Oh gloria A Dios Cuantas almas Oh gloria Al Señor Que están allí afuera En depresión Que están allí afuera Tienen odio Tienen rencor No quieren saber De fulano No quieren saber De fulana Aleluya Y eso Y eso Lo está consumiendo Por dentro Y a nosotros Que se nos llenó Del Espíritu Santo No fue para que Estuviésemos Exhibiéndolo Se nos llenó Del Espíritu Se nos entregó El poder A nosotros Lo sanaron Para que sanemos A otros A nosotros Lo sanaron Para que sanemos A otros Pero antes De sanar A otros Yo tengo Que procurar Que Dios Me salga a mí Usted está aquí todavía Usted tiene que Identificar primero Qué área De mi alma Está enferma Autoanalícese Usted mismo Usted mismo Señor ¿Qué área De mi alma Está enferma? ¿Será que yo No quiero saber De fulano De fulana? ¿Será que soy Ávaro? ¿Será que soy Iracundo? ¿Será que soy Odioso Rencoroso Envidioso Avaricioso ¿Será que soy Malicioso? ¿Qué es lo que Tengo por dentro Que a ti No te agrada? Usted con Dios Tiene que ser sincero A Dios Usted no le puede Hablar mentiras Dice Señor Que yo estoy bien Y usted sabe Que el alma Tiene problemas Y usted sabe Que el alma Está enferma ¿Usted cree que Dios Lo va a escuchar? Por eso que a veces Dios no lo escucha Porque vamos a orar Delante de la presencia Con hipocresía Haciéndonos creer Que somos santos Y que estamos bien Y sabemos que por dentro Y sabemos que por dentro Tenemos problemas Y sabemos que tenemos El alma enferma Dios quiere sanarte A ti primero Para que tu luego Sea un canal Para Dios sanar A otros A través de ti Y traerlos A la libertad De Cristo Solo un alma Que haya sido sanada Puede sanar Otra alma Que está enferma ¿Usted no ha visto Una gente Muriéndose De un ataque Al corazón Y atendiendo Otra gente Que tienen ataques Al corazón Que está enfermo así Que rabe Es una cama Que todavía No se puede ni mover A veces Estamos nosotros Caminando Lo más tranquilo Y lo más contento Y con fuerza Y el alma En una cama En un hospital Alaba Al alma Le están pasando Fuero Aleluya Tú sabes Cuando Dios Te va a sanar Cuando tú seas sincero Delante de su presencia Y tú le digas Señor Esa mujer Que yo no podía ver Que Andequiera que la veo No la puedo ver Porque volteó la cara Ese hombre Que me hizo tal cosa Que andequiera que lo veo Volteó la cara Y hablo mal De ese hombre Porque me cae mal Sácame esto De adentro Porque si esto No se sale De adentro de mí Yo no voy a ser sano Yo no voy a ser libre Yo necesito Que tú me liberte Yo necesito Que tú sane Mi alma Primero Porque quiero ser Un canal De bendición En la tierra Alguien adore La gloria del Padre En este día Levante su mano Y denle gloria A Dios Diga santo Aleluya Aleluya Voy a entrar En profundidad En una ocasión Yo era un muchacho Un niño pequeño Sencillo Creo que tiene como 12 años Cuando eso Mi mamá Me dijo No salga En esa bicicleta Fuera de ese quina A veces Como que Nos dicen Vete Agarro la bicicleta Con otra prima mía Y me voy Para el campo Para allá Para la casa De mi abuelo Para donde tenemos La iglesia Y llegue bien sano Ella estaba comiendo Naranja Comiendo aguacate Mango Ya usted sabe De todo en el campo De allá para acá Vengo lleno De fruta Y de todo Y había una bajada Mi hermano Así vea De casi una milla En el salto De Buenavita Oiga Y esa bajada Era tan fuerte Que la calle No estaba En talvia Estaba en piedra Como los campos De los países De nosotros Mi hermano Y yo agarré Cuando cogí mi bajadita Yo ni freno Tenía en la bicicleta Y la bicicleta Comenzó a tambalearse A tambalearse A tambalearse Y yo le metía el pie A ver si la frenaba Usted no llegó a frenar La bicicleta Con un pie atrás Ah pero usted No es Santo Domingo Todavía Andábamos sin freno Le metíamos la chancleta Atrás en la goma Y la frenábamos Cuando fui a meterle el pie La chancleta se fue Con todos los rayos Y cuando vino A mirar para adelante Ya yo estaba Debaratado Entre ese cacajal Hermano yo tengo Una herida aquí Mire Que todavía tengo Como dos piedrecitas Allá adentro Escuche esto Me hice una herida Ahí abierta A mi había Que dame punto Pero yo Para que mi mamá No se diera cuenta Había una caña Ahí Un rígito cerca Fui y me la ve Y una picazón Que tenía Y la prima mía Ay 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 Tía te va a matar Ay si tía te ve Oh gloria Te va a arrancar La cabeza Ay 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 Ella no sabe Que estamos para acá Y yo y ahora Cuando yo llegué Con esta sangre encima Y me he hecho agua En el río Dice ya te voy a echar Un ching de alcohol Y yo muchacha Pero tú estás loca Pues tú me echas alcohol Y nos movemos enemigos Tú y yo Negativos Yo agarré El poloche que tenía Que estaba todo sucio Hasta lleno de hoyos Lo sacudí Lo sacudí Lo sacudí Me bañé en el río Me lavé con agua Pero la sangre seguía Porque era una herida grande Y yo no traté de curarla Yo no fui para que me dieran punto Y me quedé callado Hasta piedra se me entró Llegué a la casa Con el poloche así Aceché del pasto De afuera Mi mamá vendía ropa En la casa Y hay como tres mujeres En la sala Y hago así Y me encuentro Atrás de una mata Y voy corriendo Por la puerta De la cocina de atrás Y estoy en la cocina Y cuando ella se mete Para el cuarto de ella Voy yo corriendo Y me meto Para el cuarto mío Y llego al baño Y yo gracias Que no me dio señor Ay gracias Gracias Y entro al baño Y me quito el poloche Lo boto en la basura Porque está lleno de hoyos Todo roto Aleluya Y me pongo una cosa ahí Y de repente Me pongo un abrigo Oh gloria al señor Y mi mamá No se dio cuenta De que yo Me debarate en la bicicleta Y que me hizo una herida Oiga que peligro Lo más terrible Una herida abierta Aquí abajo del codo Oh gloria Que me daban Tres o cuatro puntos Alaba Y yo para que no me dieran Dos fuetazos Me quedo callado Y no me preocupo Porque esa herida Sea tratada Y sea sanada Así que hoy en día Estoy pagando La consecuencia Porque ando con dos piedrecitas Abajo del brazo Alaba Y si me llevan al médico Aunque me den mi chuchazo El doctor me echa alcohol Y me mete una pisa Y me saca la piedra Y me dan mi punto Y aunque me duela Pero la herida Me la están sanando Alaba Se me fueron ya Se me fueron ya Se me fueron ya Agárrese que voy para adentro ¿Cuántos de nosotros Hemos tenido heridas En nuestra alma En el pasado? Y nunca nos preocupamos Porque nos dieran Los fuetazos Porque nos echaran alcohol Y nos dieran punto Y curáramos esa herida A veces venimos al evangelio Con el alma llena de heridas Con el alma llena de cicatrices 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 Heridas Enfermedades por dentro Que nunca quisimos Que se nos trataran Enfermedades Que nunca quisimos hablar Aleluya Y están ahí Desde nuestro pasado Nunca nos preocupamos Por cerrar esas heridas Y hoy en día Alabamos a Dios Y hoy en día Glorificamos a Dios Y hablamos en lengua Y danzamos Y nos gozamos Pero cuando estamos solos En los momentos de soledad Nos damos cuenta Que esas piedras Están ahí Que esas heridas Están ahí en el alma Porque nunca hemos Querido tratarla No pues yo te tengo noticias Si tú te estás Identificando con esta palabra Para eso vino El Mesías Para eso vino El Hijo de Dios Para eso vino El Cristo de la Gloria A decirte Yo estoy dispuesto A sacarte la piedra Yo estoy dispuesto A cerrar esa herida Yo estoy dispuesto A sanar Toda enfermedad En tu alma Yo te quiero hacer Libre Padre Por usted tiene que alabar A Dios Que yo siento Su presencia Aquí hoy Para eso vino Cristo A sanar Las heridas Profundas De tu alma A sanar Toda enfermedad De tu pasado Ya no siga Caminando Enfermo Iglesia Ya no Iprataraba Ketaraba Sepra Sepra Kataraba Sama Ya no siga Caminando Enfermo Ya no siga Caminando Enferma Diré Jehová Hoy O me sana O me sana Pero mi alma Necesita ser Limpiada Mi alma Necesita ser Curada Usted sabe El odio Que le tenía A los israelitas A los romanos Habían unos judíos Que se llamaban Los celotes Que estaban Metidos Entre el desierto Y cada vez Que pasaba Un romano Por ahí Lo agarraban Lo mataban A palo Lo descuartizaban Le cortaban La cabeza Era un odio A muerte Que le tenían Tenían una enfermedad Un cáncer Llamado odio Que lo estaba Consumiendo Y ahora Cristo se pone De pie Y dice Vine a vendar Las heridas Vine a sanar Los corazones Vine a sanar Las almas Yo vine A traer libertad A los cautivos ¿Será que usted Lo puede Alamar En esta mañana? ¿Será que usted Lo puede Bendecir En esta mañana? Sanidad Para tu alma Hoy Sanidad Para tu alma Hoy Dios te vino A sanar Iglesia Dios vino A sanar Tu alma Hay enfermedades En tu alma Que hoy Van a desaparecer Están saliendo Eres libre Cristo te vino A ser libre A libertarte Oh gloria a Dios Apláudale Tú sabes Cuál es el deseo De Dios El anhelo De Dios Tratar Con esas Enfermedades Que hay en tu alma Cuando usted Tiene problemas Las mujeres Que van mucho Al médico Van donde Un doctor Hacen una cita Llega Al consultorio El doctor Le dice Tenemos 5 En turno Usted es la número 6 Usted espera Hasta 7 Hasta 10 Usted lo que quiere Queda atrás Porque usted Quiere estar en salud Dios quiere Que tú hagas Una cita Con él Y que te sienta En el escritorio Esperar Señor Dame el turno Que tú quieras Pero a mí Usted tiene que Tratarme hoy Yo no aguanto Con esta alma Enferma Es que todo Lo que respiro Es envidia Es que todo Lo que respiro Es odio Es que todo Lo que respiro Es egoísmo Señor Yo no puedo Seguir con esta alma Así Deme un tratamiento Si el tratamiento Que me tiene que dar Duele No importa Que me duela Pero quiero Ser sano Yo no puedo Seguir caminando Con el alma Desbaratada Con el alma Herida Con el alma Enferma Yo necesito Sanidad Porque hay otro Que va a ser sano A través de mí Pero primero Yo quiero que tú Me trates Que tú me liberte Que tú rompas La cadera Estoy hablando Con alguien Aquí en esta mañana Estoy hablando Con alguien Que va a tener Que tratarse Hoy vinieron A hacer una cita Contigo El doctor De doctores El que sana Corazones Está aquí Iglesia Te vino A sanar Te vino A sanar Él me ha ungido Para dar Buenas Nuevas A los pobres La tarea De la iglesia ¿Sabe cuál es? Vaya Y dele Buena Noticia A los pobres No le dé Mala noticia A los pobres Porque si le da Mala noticia Usted está mal A usted Y a mí Nos mandaron A hacer Lo que Él hizo Darle Buena Noticia A los pobres Pero mira Como usted Esa mujer Endemoniada Mira como Ese muchacho De malcriado Endemoniado Y mírale La pelada Que tiene Y mírale Los cuatro Oídos Ese se lo va A llevar El diablo No ven acá Jesús te ama Como Él te ama Te vino A sanar Él quiere Sacar Todo el hilo De tu corazón Si usted Le habla Y le dice Ese muchacho Malcriado Y rebelde Que Dios Lo ama Aunque es rebelde Aunque está Descarriado Aunque está Fuera Dios lo sigue Amando como quiera Ese muchacho Va a cambiar Ese Padre Pero usted Está aquí Todavía Buena noticia Buena noticia Buena noticia Usted sabe Porque hay muchachos Que toman malas decisiones A veces En contra de los padres Se les zapatean Y son malcriados Y se le van Porque a veces Los padres Cometemos el error Digo comete Porque los míos Están chiquitos Todavía Líbrame Señor Pero a veces Cometen el error De estar imponiéndole La cosa A los hijos De estar obligándolo Y señalándole Su falta Su falta Su falta Su falta Pero nunca Le dicen Wow Me encantó Como limpiaste La cocina Pero que lindo Quedó el baño Cuando lo suapeaste Alaba Somos expertos En señalar a los hijos Cuando hacen lo malo Pero cuando hacen lo bueno Nunca los resaltamos Se están yendo Dos o tres Ya hay gente Recogiendo bultos Para el país Para la casa Alaba Que sea el pasito En esta hora Dele gloria Si Jesús te mandó Anunciar Buena noticia Deja de estar Señalando Mala noticia No le digas Las malas noticias Alaba Si puede en esta hora Usa la sabiduría Para predicarle La palabra A los que están enfermos A los que están heridos Oh gloria A un enfermo Usted no lo puede Empujar a hacer algo Porque está enfermo Y a veces Estamos enfermando Más a los enfermos Del alma Padre amado Hermano El espíritu Me quebrantó A mí Leyendo esta palabra Destrozó El alma El pedazo De esta palabra En mi vida Para dar Buena nueva A los pobres Para sanar A los quebrantados De corazón Mire hermano Todo lo que Jesús Está aquí Describiendo No hay nada Que tenga que ver Con lo físico Buena nueva A los que están Pobres Y sin esperanza A los que creen Que el mundo Se acabó Y que ya no hay esperanza Que no hay vida Sanar A los quebrantados De corazón A los que por dentro Están debaratados Tienen el corazón En traición En egoísmo En lo que sea A pregonar libertad A los cautivos Y vista A los ciegos Y a poner libertad A los oprimidos Que tú estás haciendo Con los que están cautivos Que tú estás haciendo Con los ciegos espirituales Que tú estás haciendo Con los que están oprimidos Por el diablo Lo está poniendo en libertad O lo está metiendo Más preso todavía Alaba si puede Lo está sanando O lo está enfermando Más todavía Se está yendo Cuatro gente por ahí Ya hace rato A nosotros Nos llamaron A decir a los ciegos Espirituales Ven que Dios Te va a abrir los ojos Ven que Para que vea La gloria de Dios En tu vida Al que está cautivo Dios te quiere libertar Dios te va a sacar De esa cárcel Él va a romper Toda cadena En tu vida A predicar El año Agradable Del Señor Yo era uno De los que le gustaba Mucho Predicar juicio Si Llegó un momento Que todos los mensajes Míos Eramos chándome Y yo dije Pero espérate Me sento un chingo ¿Qué es esto? Y como 20 mensajes Todo esto tema Dios mío Padre de gloria No era que no eran De Dios los mensajes No me malinterprete Pero hay gente Que todo lo que predican Es juicio Jesús dice Vine Alaba Agárrese Que lo voy a soltar Algo fuerte Anunciar El año Agradable Del Señor Hay un dato Que está en Isaías Que Jesús No lo dijo Aquí adelante En Nazaret Yo digo Señor ¿Por qué tú No dijiste esto? ¿Será que Jesús voló La palabra? ¿Le cortó Un pedazo a Isaías? No Es que cada cosa Tiene su tiempo Isaías Dice Terminando esto Poderoso Dios Gloria a Dios A ordenar Que a los afligidos Se les dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu Angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantío De Jehová Oh gloria a Dios Para la gloria suya Redificarán Sus ruinas antiguas Levantarán Los asolamientos Primero Restaurarán La ciudad Desarruinada Y los escombros De muchas Generaciones ¿Usted sabe Lo que dice El versículo De Isaías Mi alma Alaba a Cristo A proclamar El año De la buena Voluntad De Jehová Y el día De la venganza Del Dios Nuestro Pero Cristo No mencionó La venganza De Dios Jesús Mencionó Todo lo otro Él dice Que vino A sanar A los enfermos A los quebrantados De corazón A los que están Debaratados Por dentro Pero cuando Tuvo que mencionar La venganza De Jehová El juicio De Dios No lo mencionó Porque a nosotros No nos llamaron A enjuiciar A la gente Ahí se me fueron Se me fueron Yo se lo dije Que se iba a pagar Esto A nosotros Nos llamaron A predicar El año agradable Aleluya Jesús dejó La parte De la venganza Y del juicio De Dios Para aquel día Final Porque Él sabe Que ese día Va a llegar Y todo el mundo Va a tener que dar cuenta Ojo del Señor El trabajo De nosotros Es sanar Los corazones Que están enfermos Es sanar Las almas Que están heridas Yo no sé Cuál es tu pasado Yo no sé Cuáles heridas Están ahí Cuáles enfermedades Están ahí Yo lo que te vine A decir Que no importa Lo que tú hayas vivido Él te vino A sanar Él te vino A restaurar Él vino A ser nueva Todas las cosas En tu vida Alguien necesita Creerlo hoy Alguien tiene Que abrazar La fe hoy Y decir Dios va Hoy me sana Me declaro sana Mi alma Se sana Mi alma Es libre En el nombre De Jesús De la salida Comienzo a cerrar No me despere Estoy entrenando Una Biblia Dios mío Que hermosura Esto está lindo Luis Gloria Escuche esto Gloria A Dios A poner En libertad A los oprimidos Y pregonar libertad A los cautivos Él no está hablando De la gente Que están en la cárcel Presa Él está hablando De un Israel Que muchos De ellos El alma Estaba en una cárcel Como estaba David David dijo En el salmo 142 Saca mi alma De la cárcel Para que alabe Tu nombre David Pero tú no estás En una cárcel En una reja Tú estás suelto Aunque estás corriendo En un desierto Pero tú estás suelto Estoy caminando Y corriendo Pero mi alma Está presa No puedo alabar a Dios Usted sabe Que hay cárceles Espirituales Con gloria a Dios Y hay muchas almas Que están presas Espirituales No pueden salir No pueden caminar No pueden crecer No pueden avanzar No pueden ver La luz del evangelio No pueden conocer El propósito Por el cual Dios Lo trajo a la tierra No pueden saber Que es lo que hacen Vivo en la tierra No entienden Yo no entiendo Que es lo que hago vivo Yo no entiendo Que es lo que hago En esta tierra ¿Por qué? Porque su alma Está presa Hay cárceles espirituales Que mucha gente Están dentro de ella Aleluya Y ahí están en depresión Ahí están en cuantas Cosas negativas Pero Cristo dijo Yo Aleluya No vine a matar A esos que están En cárceles espirituales Yo vine A pregonar De libertad A los que están Cautivos Por el diablo Y por los demonios Y vine a poner En libertad A los que están Oprimidos Oh gloria a Dios Aquellos que se sienten Que no avanzan Aquellos que se sienten Oprimidos por dentro Aquellos que se sienten Que la vida No la encuentran Sentido Él les vino A traer libertad 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 Siéntete libre Si estás en la presencia De Dios No te sientas Menos que nadie Siéntete libre Para que lo adore Él te vino A romper Esas cadenas Él vino A sanar Tu alma Estoy profetizando Toda depresión Toda opresión Toda enfermedad En tu alma Hasta hoy Recibe sanidad Recibe liberación En tu alma Sal de esa cárcel Sal de esa cárcel Y adora a Dios Sal de esa cárcel Dale gloria A tu Dios Te vinieron a libertar Te vinieron a sacar De la cárcel Te vinieron a sacar De la cárcel Estoy hablando Con gente Que están presa Por dentro Estoy hablando Con almas Yo siento La mano De Dios Aquí Poderosa Esa alma Ahora es libre Es libre Es libre Es libre Cristo te vino a libertar Se rompe cadena Vamos Se está rompiendo Ahí está Ahí está Ahí está Se está rompiendo La cadena En tu vida Se está yendo Toda crisis emocional En tu alma Libre 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 Siéntete libre, el ruido de libertad en tu alma, se rompe ahora, ahora, levanta tu mano, ahora, se rompe toda cadera en tu alma, toda bendición ahí adentro, libre, libre, bate tus manos arriba. Bate tus manos arriba, toda opresión del diablo contra tu vida, todo espíritu de la tiniebla que tenga tu alma encarcelada, suelta, 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 ahora, ahora, tú no eres lo que el diablo dijo que tú eres, tú eres lo que Dios dijo que tú eres. Siéntete libre, siéntete libre, siéntete libre. Siéntete libre, siéntete libre. Oh my God, oh my God, oh my God, tú eres libre, siéntete libre, siéntete libre. Hoy nos entregamos, hoy nos entregamos, hoy nos entregamos, hoy nos entregamos Señor. Hoy nos entregamos, hoy nos entregamos, hoy nos entregamos, hoy nos entregamos Señor. El vino a libertar, aleluya, a los cautivos, a pregonar libertad a los oprimidos, si el diablo te tiene oprimido, oprimida, si tu alma está enferma, si por dentro está destrozado, destrozada. Hoy es el día de sanidad para ti, Padre, yo siento que alguien se esté estremeciendo por dentro, yo siento que esta palabra está chocando con alguien aquí. Hay un alma que está recibiendo esta palabra, hay un alma que está recibiendo esta unción. Se procoma, seco, lepra, ahí está, ahí está Dios mío, Padre, pero yo siento candela aquí hoy. Alguien tiene que la palabra, papá aquí, lepra, se catarabas, hurra, basaba, te vinieron a libertar, vinieron a sanar tu alma, vinieron a sanar tu alma, vinieron a sanar. Padre, pero ¿y qué es esto? Se metió la nube aquí, se metió la nube aquí, se metió la nube aquí, y carabas, siempre catarabasaba, no lo pensabiendo cautivo. Con los pensamientos contrarios, que te tengas preso, que te tengas presa cautivo, ahora te suelta, 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 te suelta. Hoy nos entregamos, hoy nos entregamos, hoy nos entregamos, hoy, 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 hoy. Hoy nos entregamos, hoy nos entregamos, hoy, hoy nos entregamos, hoy a ti te entregamos. Hay buena nueva para ti, oh iglesia, buena nueva para ti, hay buena noticia para ti, sanidad para el alma herida, libertad para el alma que está presa, recibe libertad, recibe libertad, recibe libertad, ahora, ahora, se entregamos hoy, recibe libertad, pero se metió la nube de Dios aquí hoy, y el rabo de Dios está sobre ti hoy, el rabo de Dios está sobre ti, fuera, toda depresión, fuera, todo odio en tu alma, fuera, toda enfermedad que te está consumiendo por dentro, libre, 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 libre iglesia, nos entregamos Señor, hoy nos entregamos, hoy nos entregamos, Cristo no te vino a condenar, Cristo no te vino a decir, tú lo que eres un rebelde, una rebelde, Él no te vino a decir, el diablo te va a llevar para el infierno, negativo, Él vino a darte buenas nuevas, Él vino a decirte que está contigo, que Él te ama, que te quiere restaurar, que te quiere levantar, siempre acá está la más santa cama, Él y Dios te ama demasiado, Él y Dios te ama demasiado, esté donde esté, camine donde camine, la gracia de Dios va detrás de ti, Él te barcó desde el vientre de tu madre, hay una promesa dentro de ti, demasiado grande, que no va a dejar que Él te siga amando, Él te sigue amando, Él te sigue amando, hay buena noticia para ti, ¿será que alguien necesita buena noticia? ¿será que alguien necesita buena noticia? ¿será que alguien necesita liberación aquí hoy? Nos entregamos hoy, 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 Será que alguien necesita ser libertado, ¿Habrá algún oprimido aquí hoy? ¿Quién necesita liberación? Logre, Recíbelá, 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 Hoy nos entregamos, Hoy nos entregamos, Hoy nos entregamos, Hoy nos entregamos, Nos entregamos hoy, Tú sabes lo primero que tenemos que hacer nosotros, Aravashaya, ¿Qué decía así? Urramashanda, No ignorar las enfermedades que están dentro del alma, Urramashanda, Admitir que estamos enfermos por dentro, Lo primero, Si tú no reconoces que el cáncer está ahí, El médico no te va a tratar porque no sabe lo que tú tienes, Tú tienes que darle la oportunidad de que el médico indague, Investigue en tu vida, Tú tienes que admitir que hay una enfermedad en tu alma, ¿Cuál enfermedad? Señor estoy preso en una cárcel, Mi alma no avanza, Mi alma no crece, ¿Y qué es lo que te tiene preso? Hay una sentencia que me dice odia, Hay una sentencia que me dice envidia, Hay una sentencia que me dice engaña, Hay una sentencia que me dice murmura, Oh gloria de Dios, Todo lo que te tiene preso, Al declarárselo al Padre en esta mañana, Expréciate delante de Él, Dile Señor mira como está mi alma, Hay un cáncer dentro de mí, Soy demasiado ábaro, Sea sincero con Dios en esta mañana, Dígale soy demasiado ábaro, Sáquete cáncer de aquí adentro, Que así yo no te puedo servir como quiero, Siempre acabas, Y yo soy demasiado iracundo, Sáquete a ira de adentro, Sáname, 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 Siempre acabas, Dile que te sale, Dile que te sale, Dile que te sale, Hoy nos entregamos, Hoy nos entregamos Señor, Hoy nos entregamos, Hoy nos entregamos Señor, Hoy nos entregamos, Hoy nos entregamos, Hoy nos entregamos, Hoy nos entregamos, Hay un momento, En el que tenemos que ir a la presencia de Dios, Depositar las heridas que tenemos en el alma, Depositar las enfermedades que tenemos en el alma, Y creer y entender que el único que puede sanar, Esas enfermedades, Se llama Jesucristo, Escuche esto, Las enfermedades del alma, Son más peligrosas que las enfermedades físicas, Porque las enfermedades de tu cuerpo, El doctor las puede descubrir, Se pueden ver, Oh Gloria, Hay personas que tienen cáncer, Y se le va los cabellos, Ya usted sabe que tiene cáncer, Porque ha perdido el pelo, Hay otros que tienen sida, Se pueden flacos, Se consumen, Y ya usted sabe, Hay evidencia de que hay una enfermedad, Oh Gloria, Pero las enfermedades espirituales, Las enfermedades, Las heridas del alma, No salen en radiografía, Son más peligrosas todavía, Aleluya, Porque hay demasiada gente, Que su salud está buena, Oh Gloria, Pero hay enfermedades que no se ven, Que están adentro, Aleluya, Hay enfermedades que son demasiado peligrosas, Que no van consumiendo el alma, No van consumiendo el gozo, Y no envuelven en el pecado, Y no nos dejan crecer, Y no nos dejan ver, Cuál es el propósito, Que Dios tiene para con nosotros, En la tierra, Solo hay un médico, Que te puede sanar, Esas heridas del alma, Solo hay un doctor, Que puede sanar, Esas enfermedades de tu alma, Se llama Cristo Iglesia, Te digo algo, Yo voy a terminar, Después que Dios sana, A una persona, A un alma, Que estaba enferma y herida, Esa sanidad, Se va a reflejar, En tu carácter, Tú sabes cuál era el carácter de Cristo, Un carácter de amor, Y de misericordia, No me digas que Dios te sanó el alma, Y miraste el hermano, Raro, Tú no estás sano, No me digas que Dios te sanó el alma, Y ofendiste a fulano, Que casi te lo come, Y ofendiste a tu hijo, A tu hija, Que casi te lo come, Tu carácter refleja, Si Dios te sanó, O Dios no te ha sanado todavía, Por eso, Tenemos que demostrar amor, Si es verdad que el amor de Dios, Está gobernando dentro, De nuestros corazones, El anhelo, El deseo, La voluntad de Dios, Es que sus hijos, Estén sanos completamente, Se lo va a dar o no se lo va a dar, Se lo va a dar o no se lo va a dar, El anhelo del Padre, Es que nuestra alma, Estén sana, Nosotros no podemos servir, En la obra, Nosotros no podemos servir, En el Evangelio, Si tenemos un corazón, Herido, Si tenemos una alma, Que está enferma, Por dentro, Pero hay buena noticia, En esta mañana, El vino, A libertar a los oprimidos, A darle buena noticia, A los que están, Pobres por dentro, Sin esperanza alguna, El vino a decirte, Eres mi hijo amado, Eres mi hija amada, Y yo te sigo amando, Por encima de tu situación, Por encima de tu circunstancia, Por encima de tu crisis, Por encima de la condición espiritual, En la que te encuentras al día de hoy, Yo te sigo amando, Te quiero sanar, Te quiero libertar, Quiero romper, Toda opresión, Quiero romper, Toda herida en tu vida, Pongase de pie por favor, Espíritu Santo, Te adoramos,